El portavión es USS Gerald Ford, también conocido por su nombre proyecto CVN-78, es la nueva cara de la renovada flota militar estadounidense. Fue diseñado para reemplazar a los portaaviones más antiguos y enfrentar las amenazas más avanzadas de la actualidad. Los largos años de planeamiento, investigación y desarrollo en conjunto con una enorme inversión de dinero lograron el objetivo de los Estados Unidos, crear el portaaviones más avanzado y poderoso del mundo. Sin embargo, desde su introducción muchos han puesto en duda si este realmente puede ser capaz de defenderse de las tecnologías y destructivas armas de países como China, Irán o Rusia. Sin dudas, los sistemas de defensa deberían estar a la altura, pero ¿es realmente así? Eso estás por descubrir. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Luego de años de planeamiento e investigación, comenzó oficialmente el proyecto del CVN-78, comisionada por el Pentágono a la empresa Northrop Grumman. El ambicioso proyecto tenía como objetivo introducir una nueva camada de portaaviones estadounidenses, los cuales serían más modernos que los anteriores clases Nimitz, que si bien resultaron increíblemente útiles y avanzados, fueron diseñados durante los años 70, por lo que ya era tiempo de una actualización de los gigantes de la flota estadounidense. El nuevo portaaviones fue bautizado en 2006 en honor al expresidente Gerald Ford, quien durante la Segunda Guerra Mundial había servido en la fuerza naval estadounidense en el portaaviones Monterrey, en el frente del Pacífico. En 2008, el USS Gerald Ford fue autorizado por la Marina y en 2009 fue puesto en grada para iniciar su construcción. El programa del proyecto costó 37 mil millones de dólares, más la construcción de uno de estos que fueron 13 mil millones de dólares, lo que nos da una impresionante cantidad de 50 mil millones de dólares. Eso es equivalente a comprar unos 312 casas de combate F-22 Raptor bien equipados. Además, más de 19 mil personas trabajaron en la construcción. Después de unos 14 años de desarrollo y construcción, el portaaviones USS Gerald Ford fue aprobado por la Armada Estadounidense y comenzó operaciones formales en el año 2021. No solo se trata del portaaviones más grande del mundo, sino también del buque de guerra más grande que se ha construido en toda la historia. Su eslora es de 337 metros y su enorme cubierta de vuelo de 333 por 78 metros le permite recibir y operar una gran cantidad de aeronaves. Entre estas, los modernos F-35 Joint Strike Fighter, los FA-18 Super Hornet, los E-2D Advanced Hawkeye, los EA-18G Roller y los helicópteros MH-60RS. No obstante, a pesar de ser más grande que su predecesor Nimitz, el USS Gerald Ford puede funcionar con entre 500 o 900 tripulantes menos, lo que es un claro testimonio de los avances tecnológicos logrados. Al mismo tiempo, el Gerald Ford tiene otras ventajas, como su moderno sistema electromagnético de lanzamiento de aviones llamado EMALS. Esta tecnología de vanguardia permite que las aeronaves salgan disparadas a mayor velocidad de la pista, siendo más difíciles de interceptar y pudiendo unirse a batalla más rápidamente. Más allá de esta y otras avanzadas herramientas y sistemas tecnológicos, muchos especialistas estaban primordialmente interesados en conocer los sistemas de defensa de este moderno portaaviones. Esto para saber si este es efectivamente capaz de enfrentarse al enorme inventario chino y ruso de buques de patrulla, cruceros, submarinos y, principalmente, sus letales misiles que presumen destruir portaaviones. Bueno, esto no solo le preocupa a los especialistas y apasionados militares, sino, por supuesto, que también al Pentágono y a la Fuerza Naval de Estados Unidos. Entonces, para determinar la respuesta a esa cuestión, en 2021 llevaron a cabo las pruebas de sistemas de combate en buques, mejor conocidas por sus siglas CSSQT. Como su nombre lo indica, esta serie de pruebas y entrenamientos son parte fundamental de la fase de preparación de cualquier buque nuevo de la marina estadounidense y deben ser superados sí o sí. El objetivo es determinar, a través de amenazas reales y simuladas, si un buque militar está listo o no para entrar en acción, para poder defenderse por sí mismo. El USS Gerald Ford debió realizar todo tipo de pruebas, medirse contra drones propulsados por cohetes a velocidades altísimas, luchar contra unidades de drones que simulaban cohetes o misiles, enfrentarse a objetivos de superficie con capacidad de maniobrar a altas velocidades controladas de forma remota, entre muchas otras más. La actuación del USS Gerald Ford, según la información oficial, fue más que aceptable. Todas las amenazas lograron ser neutralizadas o destruidas por sus misiles interceptores y sus sistemas modernos de sensores y radares funcionaron a la perfección bajo presión. Entre sus herramientas de defensa más destacadas, podemos mencionar las siguientes. Los misiles RIM-116 Rolling Airframe. Estos son pequeños y ligeros misiles tierra-aire con detección de infrarrojos utilizados por las armadas alemanas, japonesa, griega, turca, surcoreana, saudí, egipcia, mexicana y estadounidense. El RIM-116 fue concebido y utilizado principalmente como arma de defensa puntual contra misiles antibuque. Otro sistema de misiles tradicional que utiliza son los RIM-162 ESS-M. Estos misiles, también conocidos como Sea Sparrow, también son sumamente útiles para proteger buques contra misiles enemigos. De la misma forma, el USS Gerald Ford está protegido a su vez por el MK-15 Phalanx, un sistema conformado por un cañón rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros que está equipado con sensores y radares para dispararle a misiles de crucero antibuque y aeronaves de a la fija a corta distancia. El Phalanx realiza automáticamente funciones que normalmente llevan a cabo sistemas separados e independientes, como la búsqueda, la detección, la evaluación de la amenaza, la adquisición, el seguimiento, el disparo, la destrucción del objetivo, la evaluación y el cese del fuego. Prácticamente casi todo. Todos estos sistemas antes mencionados son altamente efectivos y están modernizados y renovados para mejorar aún más su rendimiento sobre el portaaviones número uno de la armada estadounidense. Por ejemplo, los misiles Sea Sparrow ESSM Block II han sido mejorados exhaustivamente, por lo que ahora tienen un modo especial que le permite al misil interceptor volar rasante contra la superficie del océano, lo que le facilita su labor a la hora de frustrar ataques que se aproximan de esa misma forma, lo cual antes se consideraba un punto débil de los portaaviones. Similarmente, el Phalanx MK-15 Seaways históricamente ha sido un arma de contraataque, esto debido a que dispara grandes ráfagas por minuto, y es utilizada como última línea de defensa contra amenazas entrantes como aviones, misiles o helicópteros enemigos. Sin embargo, las mejoras del USS Gerald Ford llevaron una variante conocida como 1B, la cual le permite al sistema rastrear más eficientemente las amenazas superficiales como pequeñas embarcaciones o incluso misiles enemigos. Además de estos sistemas de armas, el USS Gerald Ford, por supuesto, incluye componentes claves para su defensa como radares de banda dual, llamados DVR, y también un radar con capacidad de participación cooperativa, conocido como SEC. El DVR se encarga de buscar, rastrear y localizar los objetivos, y posteriormente proporciona la iluminación de radar para respaldar sus misiles. Por su lado, el SEC proporciona una imagen aérea única e integrada a través de la función de los datos de múltiples sensores, de forma de mejorar la lectura de situación del portaaviones. Esta lectura es procesada para el sistema de autodefensa del buque y luego trasladada de ser necesaria a los comandos de lanzamiento de misiles y a los otros sistemas. De cualquier manera, estas no son las únicas defensas que tiene el CFN-78. Si bien muchas no son conocidas por el amplio público, hay algunas tecnologías muy modernas que prometen frustrar todo tipo de ataque que sus enemigos puedan lanzarle. En la última prueba, el CFN-78 tuvo que resistir el estallido bajo el agua de una inmensa carga explosiva. Si bien algún subsistema resultó dañado por la enorme explosión, el Gerald Ford demostró que, si todas sus defensas fallan, sigue siendo un portaaviones altamente resistente. Más allá de las dificultades que surgieron a lo largo de los años como un recurrente problema con los elevadores de armas avanzadas, que llevó a muchos legisladores a criticar el costoso proyecto, este portaaviones parece ahora haber dejado atrás todas esas dificultades. Luego de meses de pruebas, el USS Gerald Ford y su tripulación lograron efectivamente completar con éxito las pruebas de calificación de buques de Combat Systems el 16 de abril de 2021, y su capacidad de operar fue aprobada en diciembre de ese mismo año. Más recientemente, el portaaviones estadounidense estuvo realizando maniobras operativas en el Atlántico junto a la Fuerza Naval Italiana y su portaaviones KABUR. Todo parece estar listo, por lo que es solo cuestión de tiempo para poder ver el imponente y poderoso USS Gerald Ford en acción y comprobar si realmente es capaz de defenderse ante cualquier tipo de amenaza enemiga. Estamos ante el futuro de la guerra naval. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.